En nombre de la regional del Norte, la verdad que es una fiesta estar hoy aquí, una alegría y un privilegio, ¿verdad? Porque hay muchas personas que quisieran estar hoy aquí y por otras razones no han podido. Y bueno, principalmente con el director que tanto ha trabajado por esta escuela y que bueno, y en el día de hoy no puede acompañarnos, pero sí sabemos que ha trabajado para que hoy toda esta fiesta suceda y suceda de la mejor manera, en coordinación con todos los docentes y el equipo maravilloso que trabaja aquí. En otro lugar, bueno, nosotros desde la inspección lo que nos reconforta es escuchar esos mensajes, esa emoción con que lo decían de cuánto sienten y viven estar aquí. Y eso es lo que más alegra a un equipo de gestión y todo lo que hace a la UTO en general y lo que nosotros tanto venimos y que nos ven llegar en los autos y las camionetas que dicen sentimiento UTO. Eso que los chiquilines han transmitido y todos los que han precedido en la palabra demuestran lo que es el verdadero sentimiento UTO, que solo quien lo vive y quien está realmente lo puede experimentar. Entonces, más que nada, agradecerles, decir que esta es una de las tantas ofertas que tiene la UTO, pero que esta es la que ustedes han elegido, que la aprovechen y que continúen formándose. Muchas gracias.